Alerta, 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 me está llamando mi maldito padre, alerta, urgencia. Cógelo, cógelo, venga. No lo voy a coger. Sí, que sí, cógelo. Que ellos no saben, no tienen ni idea de lo del embarazo. ¿Que no les has dicho nada? No. ¿Qué pasa? ¿Que no les has dicho nada? No. Yo me voy. Adiós. Vale, es que mira al Maximus World, es que no paran literalmente de llamarme todo el maldito rato. No se olviden que el 10 de enero revelaremos si es chico o chica. Es que obviamente no se lo voy a coger porque es que no tienen ni idea de que mi novia está embarazada. Y yo la verdad es que no les he dicho absolutamente nada por miedo porque es que... ¿Cómo van a reaccionar mis padres a que yo con 19 años tengo un maldito bebé? Voy a preguntarles si deberían decirles a mis padres a mi hermano, like. ¡No, no, 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 no! Ya, pero mira quién me ha hablado. ¡Míralo! Chicos, chicos. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya, ya, ya. Ya. Tengo una cosa que deciros. ¿Qué pasa? A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¡A ver! ¡Pónde empiezo! ¡A ver! Tengo una sorpresita para... ¿Ah, sí? ¿Otra sorpresa? ¿Qué? ¿Otra sorpresa? Y es que quiero dar una sorpresita y andar a visitar a sus papis. ¡Bravo! Muy bien, muy buena idea. ¿Por qué no aplaudes? ¡Pues que no aplaudes! Sí, sí, aplaudo, pero ¿tú sabes cómo son sus padres? Es que no sé si... O sea, la verdad que no sé si es la mejor idea que puedas tener. Tonto, pues claro, es que sí es la mejor idea. Ya, Natalia, pero es que tú no los conoces. Son súper estrictos. Uräly, urräly, 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 urräly. Urräly, 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 urräly. Escúcheme, 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 escúcheme. A ver, arr. Escúcheme, 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 escúcheme. Acá van de llamarme los papas. Que dice, que dice, que dice, pero no le contestes nada de embarazo, ¿eh? O sea, ya por eso, yo no le estoy contando absolutamente nada porque es que no me sabes cómo se ponen. Te van a matar, o sea. Es que me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar ¿Qué le has dicho? No, pero Natalia quiere que vayamos a casa de los papas Imposible, imposible, ¿verdad? No, 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 no Imposible, porque es que me van a matar, además, nuestra madre no conoce a Natalia Tú cuéntale a los Maximus Cuad, ¿qué es lo que pasaría? Si los papas saben que yo tengo un bebé a los 19 ¡Es que te van a matar, Natalia, te van a matar! Ya, 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 por eso, si viene Natalia o cualquier otra persona a preguntarte, lo que sea Por favor, tú te lo pido, por favor, tú diré No, 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 es la peor idea de la historia, no, 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 tu cópita, tu cópita, yo no he le echo absolutamente nada mejor Tu, 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 Karol Pimflá lo que me digas tú y tú Así que adiós, pero forzado Me acaba de escupir en la cara Si Bueno chicos ahora tenemos otro maldito problema Es que me está llamando Mi maldita madre O sea ya no es mi maldito padre Es que no sé qué hacer de verdad Es que no sé qué hacer, sin coger el teléfono o no coger el teléfono De verdad es que no tengo ni idea ni idea Ni idea de qué hacer porque si que me Es que me van a matar Es que me van a matar Es que me van a matar Yo lo mismo digo como decimos cuáles que os quedéis hasta el final del video No olvidéis suscribiros a la canal que es totalmente gratis Vamos a por esos 4,5 millones de suscriptores Ya de ya de ya de ya Ya que más del 50% de la gente que ve los videos No está suscrita, suscribiros a la canal Que es totalmente gratis Mi madre no para de llamarme Y os vais a entrar en absolutamente todo el salseo posible En absolutamente todo el año Es decir aquí subimos solamente las cosas más salzantes Y más espectaculares del mundo Así que suscribiros y activad la campanita Porque si no estaréis aburridos en vuestra casa Chicos tenemos un problema muy pero que muy 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 serio tío ¡Huráis! 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 Ven aquí ¡Huráis! ¡Déjate tonto! A ver ¡Gírate! Tengo una super noticia ¡No me gire! No, no Van aquí A ver tengo una pregunta para ti Pero si no necesitas tu ayuda porque estos dos tontos uno y tontos dos no me ayudan a nada ¿eh? ¡Huráis! 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 ¡Llevarlas a los papis! ¡Llevarlas a los papis! Dile ¡Dile! Natalia ¿Qué? Un cortabrote ¿Cómo que corta brote? Natalia, no, o sea... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú no sabes cómo son mis padres? Sí, claro que sí, cómo fue tu padre de media hora. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Bueno, yo ya he llegado a la conclusión, así que aparta. ¿No? Vámonos. Yo ya he llegado a la conclusión. No se lo digas. Vámonos, vámonos. No se lo digas. Yo ya he llegado a la conclusión y creo que ya tengo, pues, mi idea planteada, así que no es para tanto. Yo creo que con lo que me han dicho yo ya sé lo que tengo que hacer. Sí, ya paso, paso, paso. Vale, ya, eh, ya veo. Es fracaso con una. Me ha dicho que no. Y yo te lo he dicho, que es que no es la mejor idea. No, petas. Pero bueno. Pero bueno, vamos a poner nuestro salón bien y te la compras. A ver, yo siempre tengo un plan B. He sido, he dado así a la cabeza y he llegado a una conclusión. ¿Qué conclusión? ¡Que voy a comprar los billetes! Sí, pero antes de comprarlo solo la con alta, por favor te lo pido. ¡Cómprame un billete a mí ya, la verdad! Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, voy a regalar a sus primitas. ¡Muy bonito! ¡Y le voy a regalar este! ¡Aguanta! Este, este también, y este también. ¡Uy, este y este también! Todo va a salir súper bien, a mi cuchicuchi y a mí nos va a ir genial. ¡No le hables! Y que yo no le hables. ¿Pero por qué siempre tengo que pillar yo si la estoy ayudando y se han enfado un montón a sus padres, lo hago por ella? ¡Ayudándote! La puerta está por el otro lado. Sí, vete, vete y haz una vuelta y mojate la cabeza un poco con agua fría, ¿eh? Natalia. Que te está volviendo un poco loca a la mesa. ¡Insensible! ¡Mala persona! ¡Te odio! ¡Encima! ¡Cállate! ¡Cállate! Te veo demasiado contenta, ¿eh? Para lo que está pasando. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡No! 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 De verdad que yo no entiendo a esta chica. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te estás riendo tanto, Natalia? ¿Qué te pasa? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Bueno, bueno, puedes contar ya de una manera. De verdad que se está volviendo de una manera loca, 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 loca. A ver, Natalia, ¿me puedes explicar lo que está pasando, tío? Tengo una sorpresita. A ver, ¿qué sorpresita? Te he comprado un billete para irnos a Alicante a ver a tu papi. Natalia, no, no, Natalia, escúchame, escúchame, para. ¿De verdad has comprado? No, no, escúchame. No me mola nada. No me mola nada. ¿Por qué? No, porque no vamos a ir a ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué no, Natalia? Porque mis padres se van a cabrera muchísimo conmigo. Por fin. Lo siento, pero no, tío. Es que no podemos irnos a ningún lado, Natalia. ¿Por qué no? Porque es que se van a poner de una manera que flipas, segura. Natalia, lo siento, lo siento. Déjame, déjame, déjame. No, no, de verdad, de verdad. Que estoy súper rara. Pero. ¿Qué hago? A ver, venderle la pena a Arta siempre va bien. Voy a darle penita. Vamos a ensayar. ¡Cortinas! Arta, Arta, es muy trece. Por favor, dame una chuchirrino. Y lo tengo en el bote. ¡Sí! ¡Arta! Natalia, que no vamos a ir a ningún lado. No, 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 no. Por fin. No te lo me voy a poner a esa cara, ¿eh? Pero ¿qué quieres? Pero es que no entiendo por qué quieres ir a conocer a mis padres. Porque son tus papis. Y allí, chis. Por sí, por sí, por sí. Vale, vamos a ir a casa a mis padres. Vale. Me voy a poner. De verdad, es que no sois conscientes de esta liada. Pero ¿por qué tienes miedo? Ay, porque voy a conocer a tus padres. Bueno, a tu padre ya lo conozco de un día. Y a tu madre no lo conozco. La verdad es que Natalia está cagadísima, cagadísima, cagadísima. Y cuando ya le digamos lo de la embarazo, es que van a flipar. Me van a odiar. Bueno, vamos a ver su reacción, porque mis padres son rusos. Ya sabéis que los rusos son bastante, pero bastante estrictos. Así que Natalia, a lo mejor te echan de casa. Posiblemente a mí también me echen de casa. Lo siento, pero seguramente vaya a que veamos la cosa muy, pero que muy mal. Así que quedarnos hasta el final del vídeo. Porque hoy se va a liar muchísimo. Mientras que estamos yendo a casa de mis padres, vamos a jugarnos un StambleGuy. Vale, tengo que ganar a 100%. Tengo que ganar a 100%. Todo el mundo va por la derecha, pues yo también voy por la derecha. Y no se olvides de ir justamente a la tienda de StambleGuy a poner el código harta. Super importante, gracias por apoyarme. Voy como el más retrasado de absolutamente todos, chicos. ¡Y no es el más retrasado! Vale, cuidado que no nos maten las bolas estas. Perfecto, el martillo este fuera. Mirad, me voy a convertir en una maldita pelota. Mirad, hay una maldita bola. Salto por aquí y me clasifico. Perfecto. ¿El mapa de los láseres en una maldita semifinal? ¿What? ¡Me gusta! Vale, no he hecho nada y ya se han matado básicamente dos personas. Mirad, mirad, mirad. Mirad cómo mueren todos. ¡Ja, pringados! Es que mirad, es que mirad. Es que van a morir, es que van a morir, es que van a morir. Todo el mundo, ¡ah! La gente aquí es bastante, bastante buena, ¿eh? Solamente falta uno para la final. ¡Clasificado! ¡Vamos a la final! Y la final vamos a hacerla justamente en este mapa, tío. Odio este mapa, pero bueno, da igual, no pasa nada. Vale, cuidado con que no me den los aparatos estos, tranquilo. Voy a saltar. ¡Dios! Tío, es que no entiendo por qué me tienen que eliminar al maldito primero. Pues ya estamos justamente en casa de mis padres. ¿Estás nerviosa, Natalia? ¿Qué? Porque obviamente ahora, aparte de mis padres, le vas a tener que decir absolutamente a todas mis primas pequeñas ucranianas que están separadas. Es que mirad, 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 mirad. ¡Ay, qué pechoso! ¡Ay, qué pechoso! ¡Ay, qué pechoso! ¡Dios mío! ¡Ay, qué pechoso! ¿Las cosas es cómo maldita mente entramos en casa sin que nadie se entere? Pues, pican. ¡Ay, no, 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 piques! Porque si picas, vamos, van a venir aquí 10 personas y tenemos que ir poco a poco, chicos. Por eso quedaros hasta el final, porque mi padre... ¡Buah, mi padre, Natalia! ¡Buah, mi padre! Tu padre ya me conoce, pero es que tu madre... Ya, la verdad es que mi madre sí que es verdad que se va a quedar literalmente flipando que yo tenga un hijo a los 19 años, tío. Ya ves, madre mía, ¿ves? ¿Y a mí qué? ¿Qué me van a decir que he venido aquí a destrozarlos? Vamos, sí, a su hijo. No, tranquila, tranquila, ya está, ya está, ya está. Mira, mira, mira. Hay una de mis primas, pero no reconozco quién es, son todas rubias. No sé, yo no quiero ni asomarme, me da miedo. Creo que es Dasha. ¡Dasha! ¡Bigi, Bigi, corre, 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 corre! ¡Hala, que me ha vestido del merch! ¡Qué grande, qué grande! ¡Ábreme, ábreme la puerta, ábreme la puerta! ¡Dasha! ¡Bajadme, bajadme, bajadme! ¿Cómo me digo eres? ¡Mate, esta Natalia! ¡Hola! Bueno, básicamente son un poco tímidas, entienden un poco español, pero no la hablan. ¡Dasha, di algo en español! Hola, hola, ¿no? Hola. A ver, están aprendiendo muy poco a poco, porque ya sabéis que vienen de Uclaria por absolutamente todo lo que ha pasado, entonces, claro. ¡Dasha, ya te he hecho con esto por casa! No, ni ya, Natalia ha hecho con esto por casa. Y... El señal en la panza. A ver, sutilmente. ¿Qué vas, Natalia? Se ha quedado flipando, está flipando, pero flipando, flipando. Creo que se ha quedado flipando. ¿Es una chica? No, es que no lo sabemos. No lo sabemos. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, me ha gustado! ¡No me odia! ¡Qué bonito! ¡Tak, Dasha, смотри! Ты должна сейчас побежать за Катей, ¿vale? ¡Bidi, bidi, bidi! Только никому ничего не говори, ¿vale? ¿Ahora sí no bien, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Cúlate, culate, 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 culate! ¡Oh, Katia, привет! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo дела, idí сюда, давай. Katia, привет. ¡Oh, ¿tú también eres Mircón? ¿No? Sí, qué ha pois, ¿no? Sí, qué ha fenómeno. ¡Has visto! ¡Natalia! ¡Has visto! Todas, Natalia, enséñale a Katia lo que le tienes que enseñar A ver, no te asustes, ¿vale? Está flipando Está flipando, pero flipando, flipando ¿En serio? ¿Vais a hacer una más? Escúchame, corre, vas a decirle a la siguiente chica que venga a reaccionar Corre, 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 corre Ha reaccionado súper bien De momento están reaccionados todos muy, muy bien Vente, Natalia, vente, vente Vamos a sorprenderlos para otro lado, a ver No, 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 no puede ser, mirad Justamente ahí está mi padre No quiero, no quiero, me escondo detrás del matojo ¿Y mi madre dónde está? Vale, aquí está mi tía Escóndete, 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 rápido, rápido Escóndete, escóndete, escóndete ¿Qué está haciendo de mi madre? ¿Te ves como un hombre? Creo que Verónica me ha visto, pero es mi madre, no Subiós, salido, salido Subiós, salido Subiós Subiós Esper, Nick, shh, shh ay que bonito si lo decimos si yo creo que deberías de decir solo ok, Heronica, тебе have a great better news какая? какая? Natalia, ensenю a solo Model, нравится? Diva o cute? Diva Diva Solo quiero que sea chica ¿Ves como todas quieren chicas? Pues cuando se lo digamos a mi madre, ya veremos su reacción Por cierto, tú tienes que conocer a la más peque A Marta ¡A Marta! Mirar a quien tengo, a mi primita Marta Y es hora de presentarse a Natalia, que está ahí con los malditos ojos Así que va a flipar Natalia, puedes abrir los ojos en 3, 2, 1, fíjate Si, 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 es que mirarla que peque es, mirarla es súper peque Eh, ¿me queda bien un bebé o no? Me queda bien un pegote A ver, a ver qué es lo que hay ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es lo que te hemos traído aquí? ¡Hola! El súper carrito, eh, para la Marta Vale, está un poco con mierda básicamente porque no conoce a Natalia Pero es muy mona Eh, ¿vamos a la moto, Marta? ¡Ahí, ahí! ¡Vamos a la moto! ¡Mirad qué guay! Vaya, a ver, a mí ¿Vas a la moto? ¡Sí! Sí, mi padre está justamente aquí tomando el té, ¿estás nerviosa? ¿Me puedo ir? No, Natalia, no, no Escúchame, vamos a hacer una broma a mi madre que le gusta mucho las bromas Entonces, vas tú, y como está de espaldas Justamente ahí, tú vas y le tapas los ojos No, 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 no Hazme caso, hazme caso, que a mi madre le encanta las bromas No, no, no. Te gusta mi torta. Me gusta. No, no. El torta muy bueno. Me gusta. Pero no, no. Ya voy a comer. Vaya bien. ¡Mucha! ¿Esta? ¿Es Marta? no, no, no. No, no, no. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, vamos a ir directamente para que estés con ella. con mi madre a ver de momento no se te nota mucho en la cara de mamá que estés alegre bueno hemos venido básicamente porque yo y natalia tenemos que daros una pequeña 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 noticia que para nada no es vais a matar ni va alterar absolutamente nada на это не может быть ты очень молод чтобы иметь детей сейчас совершенно не вовремя A ver, papá, pues es lo que hay. Yo creo que es el momento y ya está. ¿Qué vais a hacer, abuelos? ¡Hurra! ¡Bien! Yo no sé, qué decirle. ¿Qué? Dice que no le moló nada. Tiene всего 20 años. Pero si se va a ser un hijo, entonces se va a ser un hijo. No, no, yo amo mucho niños, pero solo en su tiempo, cuando te va a ser 30 años. ¿Por qué no? Ya a los 30 años no voy a tener hijos. ¿Cómo no? ¿Quién no? ¿Cómo que quieres жить? ¿Voy tan jóvenes? Bueno, mamá, ¿y qué? ¿Odni? ¿Vas decidís? Sí, 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 vamos a poder, si no nos ayudáis, si no, pues ya está, vamos y ya está. ¿Нет, получается, que nos gusta vivir a ti? ¿Qué le dice, papá? ¿«Cobo ayudar»? ¿Cómo nos vas a mudar a nuestra casa? ¿Nos vamos a poder? ¿Yo y ella? No, así no. Bueno, pues si… Nun... ¿Por qué no? Dice, que no vamos a poder. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque vos muy jóvenes. Dice, que somos muy jóvenes. Bueno, pero a mí me gustan mucho los bebés. Bueno, mamá, yo qué sé, nos la apañamos, ¿y qué pasa? Si no os gusta y no queráis, pues, ¿sabes? Es que nos vamos a ir. Es que nos vamos a ir, papá. Es que nos vamos a ir y ya está, ¿sabes? ¿Qué? 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 Vale, que sí, que yo entiendo que no son juguetes, pero que tampoco hace fácil que te pongas así. Bueno, vale, ya lo entiendo. Pues, bueno, si no nos apoyáis, nos vamos, ¿vale? Gracias. Vámonos, Natalia. Cogemos las cosas y nos vamos. Ya está, no, no, ya está. No, es que, es que, es que, tía. Ya, ya, lo siento mucho, Natalia, lo siento mucho, pero vámonos, tío. ¿Por qué no hablas con ellos? No, 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 ya vendremos, ya vendremos porque, si ya, yo los conozco, Natalia. Si es que se ponen en este plan y es que ya no van a recapacitar. Ya está, cogemos las cosas, mira, está ahí si aún no se ha ido. Vente y ya está. Sí, disculpa, sí, 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 ya está, Natalia, no pasa nada, ya está. Nos vamos y ya, tío, porque es que, no sé, no me vale nada que se me apuesta en este plan. No, 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 ya está. No, no, ya está.